3, 2, 1, 2, 3. AMLO se volvió fifí. No puedo, o sea, reunirme con bandoleros. Cha, le hubiera estado bueno que conociera a Don Omar y al Tego Calderón. No puedo reunirme con malandros. Pero bueno, eso a nadie le importa. Vamos con el tema del día de hoy. Momentos tristes en la vida de un niño mexicano. En el título le puse latinoamericano, pero realmente era para que le cayera la banda peruana y la banda argentina. Pero sí, realmente es un video hecho solo para mexicanos. De hecho, si eres de otro país, vete. Ah, no es cierto. Muchachos gabachos, bienvenidos. Les voy a presentar 5 momentos muy tristes de la infancia de un mexicano morenito. Número 1. ¿Quién no se acuerda de ese penoso momento? Diseñado específicamente para humillarnos en la entrega de boletas. Y bueno, ahora nombraremos a los 3 mejores promedios del salón. Todos en el salón era de... Era una sensación de tristeza, de vergüenza, de lástima. Porque obviamente todos en el salón sabíamos que los únicos que iban a recibir diploma eran los 3 cerebritos del salón. Los demás éramos el público pobre que iba a aplaudir. Y el premio al segundo mejor promedio con 9.97. Ella es... ¡Carlita Pérez! ¡Un aplauso! Lo chistoso es que mi papá me tenía fe y creía que en una de esas me iban a nombrar. Y aquí viene... El mejor promedio. Venga, sí se puede, sí se puede. Con promedio de 10. Él es... Él es... ¡Luis, Luis, Luis, Luis! ¡Cito comunica! ¡Con una chingada! ¡Ahora sí viene lo chido! Y ni hablar cuando la maestra decía... ¡Los primeros 10 en entregar tienen un punto! ¡Venga! ¿Quién se lo lleva? Y tú solamente te sentabas en tu pupitre viendo como niños se levantaban a toda velocidad para llevar su trabajo a la maestra. Algunos desdichados incluso iban y regresaban corrigiendo el error que les había señalado la maestra. Y era gracioso porque había un momento en donde creías que sí lo podías entregar. ¡Y listo! Se acabó el tiempo para los perdedores que huelen a caca. ¡Ah, qué joya! Afortunadamente, en escuela privada no pasa eso. Ahí se cuida a todos. Porque todos pagan. O sea, no hay pobres. Número 2. Cuando pides aumento en el trabajo y no te lo dan. Sí, mire, licenciado. Esta es la lista de las cosas para las que soy indispensable. Aquí puede ver cómo durante tres años nunca he llegado tarde. Me permití hacer esta presentación con las 100 cosas de por qué merezco el sueldo. Desde las más humillantes hasta porque llevo 30 años trabajando aquí. Mi querido Vargas, ¿sí que te preparaste? Sí, claro. Tengo mucha fe y además lo necesito y yo creo que sí se puede. Vargas no será posible. Estás muy moreno. Además, no sabes inglés, ¿sale? Y la empresa no va muy bien. Lo siento, es un no. Pero jefe, yo le limpio la cola. Es por gusto, no por compromiso. Acompáñame, ya quiero ir. Pobre Vargas. Qué vaciado. Ahora vamos con nuestro... Bueno, tres. Hay tres cosas que mueven al mundo. El dinero. Los chismes. Y el sexo. Tiene COVID, señor. ¡No! ¿Y puedo tener sexo? El sexo es algo fundamental para la autoestima del ser humano. Y una de las cosas no explícitas que pueden dañar la moral de un hombre es el sexo. O bueno, que sea malo en el sexo. ¡Ay! ¡Qué rico! Sí, la verdad me gustó. Pero ahora, ¿tuviste un orgasmo? No, la verdad no. ¡Lo sabía! ¡Soy un estúpido! Me vas a dejar por el que vende fruta, ¿verdad? Tranquilo, no es tan importante. ¿Cómo de que no? Si es lo más importante. Es como si masticaras comida y no te la pasaras. Es como si te bañaras sin jabón. Es como si tuvieras sexo sin orgasmo. Y sí, los hombres exageramos, pero... Pero las mujeres también exageran. Oye, no tuvo un orgasmo. Oye, tuvimos sexo por una hora. Tú también aplícate. Pues no que dos cosas a la vez. Nada más enfócate en una, mija. ¿Cómo recordar mis épocas de deliciosos? Bueno, vamos ahora. Número 4. Cuando te cantan un tiro. Nos vemos a la salida. La cosa no era que te pidieran pelear y que te pusieras azul por dentro. Nos vemos a la salida. Sino que ya en la pelea, pues te la reventaran. Deja que se levante, mingos. Deja que se levante. ¡Deja que se levante! Para después llegar a tu casa... Hijo, ¿cómo te fue? ¡Ay, cabrón! No, pues perdiste. No, mamá, gané. Él quedó peor. Sí, él quedó peor porque le demostré que él es un cavernícola energúmeno. Ya, mi hijo, acepta. Lo perdiste. Te dieron en mí. O sea, en la madre. Yo una vez quedé así. Me pusieron mal el botox. Y así me veía. ¡Ja, ja! Fue gracioso. Me decían la boca. Número 5. El momento 5 triste momento de la vida. Es cuando llegas a los 30. Ese momento es raro. No eres joven. Pero tampoco eres un adulto. No puedes juntarte ni con los jóvenes ni con los adultos. Con los niños menos. No hay fiestas o eventos para ti. No hay ropa pensada para esa edad. Es un limbo raro. Es llegar a la cúspide de tu vida y estando hasta arriba de la montaña rusa, voltear abajo y ves que vas hacia la tumba. A partir de los 30 vienen los dolores de la rodilla. Las desveladas valen el triple y los pensamientos que eran dedicados a Goku y al Nopor ahora son para el SAT y para los productos de higiene que te hacen falta. Yo tengo 34 y todas las mañanas es mirarse al espejo y saludar a la muerte porque nunca sabes cuándo. Ok, estoy exagerando. La verdad es que los 34 no está nada mal. Cuando eres famoso. Si eres una persona normal yo diría que sí vayas tramitando tu asilo. Y este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Estuvo chiquito. Así como la participación del Werever en Murciélagos de Guamuchir. Claro que sí. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Dale like. Suscríbete. Casi 10 millones. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Y si piensas que eres importante, checa lo que el presidente opina de ti. No lo quiero ver. O sea, es un ampón. O sea, me reservo el derecho de admisión. Aquí me reservo el derecho de admisión. LK Network. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Fin.